Música Muy buenas y bienvenidos a un brevísimo vídeo de la escuela de Bonsai Online Hoy os voy a explicar una técnica súper sencilla para cuando queramos hacer algo como esto Mirad, yo tengo aquí el tronco anfitrión y el injerto que hice, que todos lo conocéis ya del vídeo aquel del injerto de la rama gruesa Entonces esta raíz que salió me viene genial para disimular la fusión del tronco principal Vamos, para disimular no, para que haga una fusión real, no virtual, el tronco anfitrión con el injerto Entonces esta raíz que me viene también, se me está viniendo hacia delante y yo la necesito un poco aquí, exactamente en ese hueco Entonces cuando nosotros queramos hacer esta función que nos sirve mucho para los injertos De tener una especie de dedo presionando, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al chino Y vamos a comprar una caja de estas chinchetas De este tipo ¿Veis? Y yo lo que voy a hacer, como lo que quiero es mi dedo aquí Pero me tengo que ir a comer, no me puedo quedar ahí un par de meses o años Lo que voy a hacer aquí en este puntito blanco que ya tiene Voy a poner la chincheta ahí sujetando esa raíz ¿Veis? Está perfectamente colocada, la chincheta no está estrangulando Eso es muy importante que no estrangule, simplemente sujeta ¿Veis? La chincheta está sujetando la raíz donde nosotros la queremos Porque ahí va a seguir engrosando y se va a fusionar sin salirse de su sitio Repito, no estrangula y no presiona, simplemente sujeta Aquí en la parte trasera del tronco tenemos esta raíz que aunque de frente no se ve Si yo giro el árbol, mirad el hueco que hace Entonces vamos a hacer lo mismo No vamos, o sea, podríamos despegarla y volver a pegarla Pero ahí nos la jugamos un poco Lo que vamos a hacer es simplemente acercarla al tronco Así ¿Veis? Y le vamos a poner una chincheta aquí Y la vamos a acercar al tronco Y punto, si os fijáis Ni siquiera está presionando La raíz Contra el... Ni siquiera está presionando la raíz, fijaos Mirad como hay un espacio ¿Veis? Mirad Ahí se ve clarísimamente ¿Veis? Lo único que está haciendo es sujetar la raíz en su sitio De todas formas me estoy dando cuenta ahora mismo gracias a este maravilloso zoom Que por cierto, esta es mi cámara digital de toda la vida No es la... La nueva, la reflex Que aquí También se me separa mucho esta raíz Así que podemos hacer lo mismo y... No No, así está bien Que se esté un poco separada también está bien No hace falta que todo sea perfecto Y ya por último Y no por ello menos importante Mirad Tenemos aquí abajo Muchas hierbas por cierto Me perdonáis No tengo tiempo Así Tenemos esta raíz que también se sale un montón Pero quiero conservarla Me gustan las raíces aéreas en los ficus Esto es para hacer una ensalada luego Así que lo mismo Vamos a coger una chinchetita Y vamos a acercarla aquí Vamos a acercarla aquí Para que no se despegue tanto Y cuando vaya engrosando Se vaya fusionando con el resto de las raíces Dando un aspecto totalmente naturalista Mirad ¿Veis? Pese a la... A las lechugas ¿Veis? Pues ya está Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy De cómo colocar las raíces O cómo reubicar o posicionar un poco más estéticamente las raíces Para que no nos hagan esas asas Que luego quedan muy feas Y que todo el conjunto tenga una coherencia Porque como este árbol tiene todas esas raíces Que descienden por el tronco Pegadas al tronco Y luego se abren una forma de falda abajo Queremos que eso siga siendo así Así que ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Lo breve si bueno Dos veces breve Pues si os ha gustado el vídeo Podéis suscribiros Por supuesto Debéis suscribiros Podéis darle a like No podéis darle a dislike Os corto las manos Y os abofeteo con ellas Y podéis seguirme en las redes sociales En el Facebook En el Twitter Y en el Instagram Donde ahora mismo voy a subir una foto de esta técnica Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! Adiós Adiós